Gracias, señor presidente. Pues tengo una intervención muy parecida a la de la senadora María del Rosario Guerra. Porque, señor ministro, el doctor José Luis Hernández, que es el director del área de la salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, dijo que el gobierno es responsable de la epidemia de Zika en Colombia. Y lo dijo, creo, ministro, con buenos argumentos. Porque se refirió a temas tan simples como que venimos pasando del dengue al chikungunya hasta llegar al Zika y el gobierno no ha hecho nada para detener el asunto. Porque no se trata solamente, como decía el presidente, guña como no mata, pues no hay problema. Yo le recuerdo a los colombianos que durante la epidemia del chikungunya, que tantos dolores le causó a los colombianos, no había ni siquiera repelentes en los pueblos donde estaban afectados los ciudadanos. Ni que decir de las fulminaciones de las que habló la ministra, en la mayoría de los municipios no se hicieron. Y tampoco, señor ministro, hubo una atención adecuada para quienes sufrieron un mal que no solamente causaba muchos dolores, sino que va a repetir en el futuro. Y mencionaba el doctor José Luis Hernández, desde la Universidad de los Andes también, el hecho del problema del abastecimiento del agua en el país. Porque uno de los temas graves de este asunto, señor ministro, que no es para risas, es que muchos colombianos no tienen agua. Y usted había visto que son más de 28 millones de colombianos los que están en municipios ubicados por debajo de los 2.200 metros que los hacen, digamos, propensos, y que esos, el 50%, ministro, el 50%, no tienen condiciones de sanidad en el agua. Entonces estamos hablando aquí de que llevamos pasando de dengue al chikungunya y ahora al zika, y el gobierno sigue diciendo que los municipios miren a ver qué hacen con ese problema. Yo creo que no es aceptable, señor ministro, que el gobierno nacional, que es el que finalmente tiene los recursos y fija las políticas, haya delegado en los sectores territoriales todas las responsabilidades. Y creo que tampoco es aceptable que no se haya actuado a tiempo. Porque aquí la política fue, como el chikungunya no mata, que todo el mundo le ve chikungunya. Y así lo hizo saber el presidente por televisión. Y creo además, señor ministro, que esto es sumamente grave. Porque aquí no estamos entrando en una epidemia nueva. Esto no es una cosa que no se hubiera podido prever, ni se hubiera podido arreglar. Lo decía la señora senadora María Rosario, es que es el mismo vector, es el mismo problema, que no lo han querido atender. Mire, en el tema del saneamiento básico, yo lamento mucho que aquí no estén los encargados. Porque el país ha hecho unas inversiones gigantescas, que vienen desde el gobierno del presidente Uribe con los planes departamentales de agua, que siguen sin ejecutarse, que siguen sin suceder. Y son muchos los colombianos que siguen sin tener accesos decentes al tema del agua. El mal almacenamiento del agua en varios municipios de Colombia. Sigue siendo un tema central, ministro. Y no hemos visto en todo este tiempo alguna solución a eso. ¿Cómo es que no han tratado de mejorar los almacenamientos? Yo me acuerdo, ministro, cuando yo era niña, salían las propagandas a propósito de los virus que nos estaban atacando entonces, el dengue, entre otros, pero muchos más, de no deje de charcos, todas las propagandas de televisión. No he logrado ver muchas en este periodo, a pesar de que la enfermedad se está esparciendo y tiene efectos tan nocivos, sobre todo para las mujeres que, quedando embarazadas, corren el riesgo de tener niños con microcefalia. No veo, señor ministro, que se está haciendo para preparar el sistema de salud, para atender los más de 500 niños que van a nacer con microcefalia y que van a necesitar atención del sistema de salud. Yo creo que aquí hay un enorme reto que se está descuidando. Como tampoco he visto que los hospitales de los municipios afectados estén recibiendo el olvido de instrucción sobre cómo atender el Guillain-Barré y las otras enfermedades que puede causar el Zika. Estamos como pobres en eso, señor ministro, porque es que se habla que a febrero del 2016 había 5.546 madres gestantes con el virus del Zika, según esas predicciones. De esas, ¿cuántas van a tener microcefalia? Por ahí he visto unos estimados que van como de 5.000 hasta 500. Vaya Dios a saber, pero sí veo que es muy grave que un país donde ya se han diagnosticado más de 30.000 casos de Zika siga sin tomar las medidas necesarias. Me alegre de que en algunos municipios ya por lo menos hay repelentes, pero sí lamento que no haya habido una política de bajar los precios de esos repelentes para que los ciudadanos de escasos recursos nos puedan comprar. Lamento que no estemos haciendo campañas de fumigación exhaustivas. Lamento que el sistema de salud nos esté preparando para el enorme reto que supone la microcefalia en Guillain-Barré que se va a esparcir por todos los municipios del país. Las detecciones tempranas y la transmisión a los hospitales. Yo sí creo, ministro, como dice el doctor José Luis Hernández, que el gobierno me dé una explicación a este país. El gobierno es responsable de que la epidemia de Zika avance tan capitalmente en el país.